Hola que tal familia, esta ocasión si fuimos a un tianguis en la Ciudad de México Ya me habían dicho, oye que nada mas pusiste pues decoraciones Pero no lo que se necesita para poner una ofrenda del Día de Muertos Así que vine a ese tianguis, encontré cosas muy ricas que se ponen también en esta temporada Como ese chayote hervido, un elotito hervido también También hay dulces de temporada que se ponen en esta ofrenda del Día de Muertos Pero los elementos importantes los vamos a ver mas adelante Mientras disfruten de estas bellas imágenes Y aquí vamos a ver champiñones, garbanzo, setas, cuitlacoche, flor de calabacita, germen, espárragos Chile habanero, chile manzano, jengibre, chile cayota y choconostre Muy tradicional de esta época es preparar y comer la rica calabaza en tacha Miren ahí está el piloncillo, las distintas variedades de calabaza Por supuesto que también el camote morado y el camote blanco se preparan de la misma manera Y está delicioso Y por fin encontramos un puesto en este tianguis dedicado exclusivamente para adornar la ofrenda de muertos Miren estas por ejemplo creo que son del cadáver de la novia o del extraño mundo de Jack También muy tradicionales son esos adornitos que se ponen tipo tumbas de muertos Un cementerio ahí en la ofrenda de muertos para adornarlo Con la clásica calabarita de chocolate de amaranto o de azúcar A la que se le pone el nombre de los difuntos a los que se les quiere recordar Miren estas flores de, no sé si son de totomoscle o de este papel crepe Pero bueno también se adorna con papel china Lo que es el papel picado, no el contorno con papel picado de las ofrendas O en la parte de arriba Miren ahí están justamente las calaveritas de amaranto y las de azúcar Y bueno ahí están representando unos guisados El mole, el arrocito a la mexicana o a la jardinera Yo acostumbro poner mole Que era uno de los platillos favoritos de uno de mis hermanos También de un familiar, la milanesa De res, con papas fritas, los tamalitos Que más ponemos A veces taquitos dorados, sopes Que además son los que aguantan un poquito más Pues este local está muy padre Yo creo que era el más grande del lugar al que fuimos Y me llamaron la atención también Pues lo que se necesita para la ofrenda a muertos Es poner un altar también El altar a Dios Donde pues ahí se humea con copal Parte de la costumbre es poner en ese altar Unas veladoras en forma de cruz Junto con un vaso de agua Un puñado de sal También pues es importante la flor de sempoazúchil Además de la fruta de temporada Como el tejocote, la caña, guayaba, mandarina Pues el pan de muerto no puede faltar Con la esencia de asar o de nuez Es una delicia que esté ahí Y después podernoslo comer con un chocolatito calientito Pues ya se acerca el día Familia Que la pasen bonito, deliciosos días Pásenlo en familia Abrazos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!